Dale. Yo. Venga, El Supremo. Mira donde que estamos. Donde estaba en la Torre Gemela, mira. Oye, hay un par de matas, ¿no? Oye, ahora vamos pa' acá. Tiene un par de fotos. Pa' los botes, venga. Ey, yo no me fijé. Que había un par de matas de vainas, ¿no? ¿Qué es esto? Venga. Oye. Esto está duro. Oye, vamos a coger... Marín, antes con Meca, ¿qué andas? Vamos a coger ya, ya, loco. Oye. Pero, mira. Si ha estado tuyo, está de acá, no venga. Nos vamos de banca. Nos vamos. Pa' que uno con los mejores paisajes, los mejores panelos, donde hay mujeres lindas, posas lindas, miren. Yo voy a comprar aquel. Ahora. Hasta el que tenga el medio con la bandera. ¿Ese es el que yo creo que va a sonar? Yo soy Miami. Es en presidenciales. No sé nada más para los supremos. Si me que el supremo, el Mr. Eames, ahí es que se va a entrar. La supremacía del Mr. Eames. He llegado. Dicen que son y son de nada. Ellos dicen que tal y ningún ha dado. Ellos dicen que se pongan que te puedo pa' matar. Ahora que la verdad me lo ha hecho. Ellos dicen que son y son de nada. Ellos dicen que tal y ningún ha dado. Ellos dicen que se pongan que te puedo pa' matar. Ahora que la verdad me lo ha hecho. Yo soy un rap. Quedate el mímito. Quédate en el gueto. Y atento a mi bujía. Yo me galbo el respeto. Jodiendo con los tigres. Reina pería con los molletes. Mira cómo va a ca. Un poquito de reo. Más pa' acá. Mira, mira un poquito más. ahhh. ¿Qué es eso David? ¿Voy?